y ahora como se va y ahora está como ahí y ahí está no está levantando como se le levanta mucho se cae No, no mucho. ¿Hace como él era? No, no puse cuatro por ciento. ¿Quieres atentarle? Ahorita. Ahorita tienes miedo. ¿No? Ah, no. ¿Tienes miedo? No, por qué. A parejo, ¿verdad? A parejo, la maqueta bongo. Ya, vamos. Empezamos ahí. Vamos haciendo más hondo. Vamos haciendo más hondo.